Amigo Ah, perro Me dieron una carta de amor Hijo de su bicho Madre Me dieron una carta de amor el día de hoy Loco, bueno Ah, perrillo Pa' que vean, cha, pa' que vean La leo, ¿quieren que la lean? Tremenda tula, mi pana Compartan, compartan, muchachos Compartan, 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 compartan Muchachos, por favor, compartan Más 100 diamantes en Free Fire No, mentira Nada más dice que Feliz San Valentín O sea, privado, cha, no sean chismosos No sean chismosos, es privada ¿Ok? Pinche bola de chismosos, hijos de su madre Bueno, a ver Les platico rápido mi día, ¿ok? Antes ya de irnos con Con lo del eventillo, ¿ok? Muy bien, papurri, muy bien Justo eso va a decir Bueno, Chad, el día de hoy tuve una cita Tuve una cita con Minsana Con Ale, ¿ok? La cosa aquí está Que el día de hoy Celebramos el 14 de Febrero ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno Ella trabaja Ella y yo Bueno, yo trabajo todos los días Pero Pero ella trabaja ese día Que es el martes Si no me equivoco Es el martes Entonces, bueno Lo celebramos el día de hoy Que era domingo Entonces fuimos a una laguna Todo bonito Entonces, miren Les quiero enseñar rapidito Chad, comimos este cheesecake, loco Famío Se veía re god Vean eso Loco, está muy god Esa madre De verdad, se ve muy bueno Es un cheesecake así Bien insano Entonces, bueno Comimos y aquí Aquí está la lagunita Eh... Pues ya sale Supongo que toda la conoce, ¿no? Pero pues es mi novia Eh... Entonces, bueno Tuvimos una cita El día de hoy En el lago Eh... Después También anduvimos En bicicleta Pero era una bicicleta Para dos, loco Pero estaba muy bonito La verdad El lugar al que fuimos Estaba... Estaba bastante bonito Eh... Entonces Ahí casi chocábamos Por eso se acabó el video Pero... Pero estuvo bastante fiel Ok Eh... Entonces, bueno De ahí Comimos mariscos Todo muy god Entonces tuvimos una cita Bastante divertida Me divertí Me divertí bastante El día de hoy Hola, ¿qué onda? Alex, ¿qué tal? Bienvenido Salud a tu imaginación No, no Entonces, bueno Eso es lo que hice El día de hoy, ¿vale? Eh... Me pueden seguir en Instagram Por si no me han seguido Ok Se los dejo aquí Por si es que alguien No me sigue en Instagram Y... Gracias por ver el video.